Déjame ser si quieres Paleado de tus dudas Remanso en el río de tus días Déjame que haga mía Esta jornada de tu viaje Ayúdame a abrir mis alas Porque temo volar solo Ayúdame a abrir mis alas Porque temo volar solo Déjame ver en tus ojos Lugares que solo vi en canciones Aromas de marraques Y en tu pelo la brisa de Lisboa Déjame pasear Por la ciudad inmensa de tu vientre Ayúdame a abrir mis alas Porque temo volar solo Ayúdame a abrir mis alas Porque temo volar solo Oh 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 de tu vientre, de tu vientre, de tu vientre. Aplausos